Hola amigos, estamos aquí en un nuevo video Ahora vamos a jugar Craftsman Voy a crear el mundo Uno se parece de noche, pero no Solo que no está Ok, voy a encender el brillo Bueno, ok Parece que está bien A mi papá A él le gusta la gans Para que gusten Que vale... Que vale... Eso es como 6 dólares Tengo madera, no tengo nada Ok, ya vamos a ver No voy a hacer un mes Una espada Una facha Vamos a minar Este es mi Mi personaje es Naruto Mira Personaje de Naruto Oye, que le pasa a esto Este es mi... Es rojo de su ojo Hola Esto fue en la pausa Bueno, voy a hacer un corte, pero no Bien Ok Oye, que le pasa a esto Ahora sí Vamos A mirar Parece que había una mina Allá A ver, vamos a ver Vamos a ver Si, aquí está una mina Esto es piedra Puede ser un pico, un hacha, una espada O O O O O O O Yo me voy a hacer romper con un móvil Primero me voy a romper Necesitamos el truco, gracias Bueno, si quieren Vamos a hacer un 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 De ello Esto es un Up Un No Argin Un 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 Ok Un Un Tengo un espacios Madera Ok Que mamacino Tienen Todas las que han dejado de Pugit o de Free Fire El Free Fire me bañaron mis cuentas Tengo que ir Una color Inferno Chau I Danno Chau No sí no 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 y y y y y estamos y 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